Así es, trabajando con los chiquitines en este caso, para, bueno, ultimar los detalles, ultimamente lo que hacemos acá en el Saron, el próximo ya es en Sociedad Italiana, para la Peña que vamos a presentar con la Escuela Municipal, como decías vos, este sábado 16, desde las 21 y 30 horas. Bueno, contanos con qué se va a encontrar la gente, que sabemos que es mucha la gente que sigue a la Escuela Municipal y sigue a las Peñas. Así es, este año hemos decidido trabajar por separado, como estábamos trabajando antiguamente, que es con las dos escuelas, la gran cantidad de chicos que tenemos en la Escuela Municipal, bueno, vamos a decir, va a ser la Peña por separado, y bueno, en la Peña va a ser una Peña tradicional, con todos los bailarines que están en la Escuela Municipal presentando sus nuevos cuadros, su nuevo vestuario, y por supuesto amenizados por buena música, con algunos de los grupos locales de aquella de Rosario. Bueno, ¿qué grupos van a ser de la partida? ¿Quiénes van a tener a cargo de lo musical, no de la danza? Va a estar Martín Corosito, los chicos de Instinto Folclore, y los chicos de Alma Tierra. Bueno, tres conjuntos que van a hacer la música, y después, obviamente, todo el muestreo de lo que es el trabajo de la Escuela Municipal. Así es, como decís vos, amenizando entre cuadro y cuadro van a estar los chicos cantando, también tenemos invitados a un par de grupos de la Escuela Sanaes, que también, bueno, nosotros, como la Escuela Municipal participó en la Peña del Sanaes, bueno, vamos a devorar la visita, digamos, así que bueno, va a estar una noche linda, donde van a estar los papás de la Escuela Municipal, van a estar a cargo del bufé de comidas y bebidas, van a ser los que tienen a cargo también la atención de toda la gente que va a ir esa noche, y los beneficios, obviamente, de la Peña, en este caso, van a quedar para los chicos de la Escuela Municipal, para que compran accesorios y todo lo que nos haga falta para trabajar. Bueno, comidas típicas, como siempre. Como siempre, locos, empanadas, choripán, lo vamos a hacer con precios muy económicos, para que todo el mundo pueda acceder y comprar y ascenar ahí. La entrada cuesta 70 pesos, no se venden anticipadas, cuesta 70 pesos para mayores de 12 años en adelante. ¿Con cuántos bailarines estamos hablando, los chicos que participan, los chicos los que son alumnos de la Escuela Municipal? En la Escuela Municipal tenemos, en este caso, 120 alumnos los que van a bailar, desde chiquitines, como los que están viendo ahora, hasta el grupo de adultos que también hacen su presentación. Bueno, el grupo de adultos cada vez crece más. Y sí, por suerte, por suerte ya dejó de ser una moda, ya es una costumbre que mucha de la población adulta de la ciudad se dedique a bailar, no solamente en nuestra escuela, sino que en todas las escuelas veo mucha cantidad, y eso es bueno, porque lo usan como terapia, como modo de diversión, y bueno, y también lo presentan arriba en el escenario, así que está muy bueno. Bueno, Julio, renovamos la invitación para la gente, para la peña de este fin de semana. Viene este sábado 16 de junio, desde las 21 y 30 horas en Sociedad Italiana los esperamos, y se van a encontrar con un lindo espectáculo, una linda noche, y bueno, desde tempranito, una peña que va a terminar tempranito también, así que los esperamos para que nos acompañen. Gracias. 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 Gracias.